Una persona que viene ahora, yo creo que no es testigo de Jehová, pero yo soy testigo de que el hombre, otra cosa no, pero hace el humor, desde que era pequeño, todo el mundo cansa, ¡Ay, ay, ay, tiene una estantería y tal! Entonces, es el segundo concursante ya de la noche, este es César Comedy, y yo le voy a pedir, por favor, que le den un fuerte aplauso, ¡No la mierda, profesor, profesor! Un fuerte aplauso, él se llama ¡Juanfri Batista! ¡Oh! ¡Fuerte un aplauso para él! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? ¿Bien? ¿Trajeron más duplo de comida, no? Ratas, que son más ratas, ¿no? Bueno, me llamo Juanfri, como dice aquí Juan Antonio, Juan libre, para los que no sepan inglés, ¿vale? ¿Eh? Y soy community manager, que a lo mejor más de uno dirá, no sé, ¿qué mierda es esa, no? Pero yo se lo explico, soy un gestor de redes sociales, de páginas web, de contenidos, y no sé qué, y ustedes volverán a decir, puta mierda es esa, ¿no? Se lo voy a decir más fácil, yo estoy todo el día metido en Facebook, como ustedes, pero... a mí me pagan... Sí, sí, bueno, no estamos navidosos, ¿sabes? Porque tengo que estar ocho horas pegado al ordenador, ¿eh? Metiéndome en todos los perfiles y eso, buscando sobre los niños, no, 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 no sé... No, metiéndome en todas esas mierdas y meto a comer todo lo que ustedes comparten, ¿eh? Es decir, yo qué sé, por ejemplo, las recetas de esas calladoras de mierda en un minuto, ¿sabes? Que tengo un videobook en casa y ya damos tanta mierda, y ya no sé qué hacer, ¿sabes? O, o, o... a Pablo Coelho. Sí, ustedes ríanse, pero lo comparten, ¿sabes? Y yo ahí, ocho horitas ahí, ¿eh?, delante del ordenador. Que si tal, un tipo que en cuántos años tiene ese hombre ya, 200, ¿eh? Y parece que tiene 60, que sale así de lado, en blanco y negro. Que sale más guapo que tú, y dices, tú, dios, mundo de mierda, ¿eh? Me vas a reventar la cabeza por el positivismo ese de los huevos, ¿eh? Cabrón. Que se intenta suicidar con pastillas y las convierte en placebo, ¿le nota? De tan positivo que es, ¿sabes? Horroroso, con frases como, tus manos son las herramientas que utiliza Jesús para realizar sus labores. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy virgen o qué? ¿sabes? Porque yo por la mañana cuando se levanta, a mí le gusta la manita al colega, ¿sabes? Madre, que me parió. O otra frase, otra frase, ¿cómo era la otra? Joder, que ya se me olvidó. No, hay una que leí el otro día, que ya fue la repera, y esta, esta me pareció grandiosa. Dice, si estás enfermo, sonríe y te curará. Y hay otro que dice, ¿y si no me curo? Y él no te responde. Sonríe más. ¿Qué dices? ¿Basura de tío? ¿Sabes? ¿Te crees? ¿Me puedo reírme de la cabeza? Yo estoy muy aquí con, yo qué sé, una enfermedad de chunga y me pongo a reír, me voy a curar. No. O otra, ahora se me ocurrió la de los pases del antepasado, ¿no? Dice, la gente que estuvo en tu pasado y no está en tu presente, es que no estará en tu futuro. ¿Qué dices, Pablo? ¿Qué dices? ¿Qué te está fumando? En serio. ¿Eh? O sea, la gente que no está en nuestro pasado y no está en nuestro presente, está muerta, a ver si te enteras, loco. ¿Eh? Que se intentó sonreír, pero no le dio para nada, ¿sabes? Cabrón. Y ahora ha salido otro, ahora ha salido otro, que es Maruá. ¿Saben quién es Maruá? ¿Saben quién es Maruá, no? Para los que no lo sepan, Maruá es un híbrido entre Pablo Coelho y Alejo Bajo, ¿vale? Ese chico, yo, me quitaba la vida directamente, ¿sabes? No quiero estar aquí con ustedes, ¿sabes? Es horroroso, tío. Horroroso. Y entonces, claro, me tengo que estar comiendo todo eso, todos los días de Dios. Y claro, empieza a salir la barriguita esta que tengo, de cuerpito tal, ¿sabes? Y entonces mis compañeros de trabajo me empiezan a decir, yo, Maruá, eh, tienes que hacer deporte. Tienes que hacer deporte porque, ¿cómo decís? Pero, eres un poco sedentario. Digo, ¿qué sedentario si bebo agua a dos litros al día, muchacho? Que no, ojo, a ver, ¿cómo te lo explico? A ver, ¿qué eres poco activo? Digo, ¿qué poco activo? Sosotrizos al Facebook cada 15 minutos, muchacho. Que no, hombre, que eres un gordo de mierda, mi gordo de sí. Ya me estoy entendiendo, ya. Y me dicen la de, no, venga, a ver, ¿por qué no empiezas a hacer running, tal? Running. ¿En serio, running? ¿Qué nos pasa con el running? ¿Sabes? ¿Por qué ahora todos en inglés? ¿Sabes? Running, bullying, moving, other people, moving. ¿Qué mierda es esta, tío? A mí en mi época, running era correr toda la vida, el bullying era el típico pasajeado, ¿eh? Y el moving es el típico pasajeado, pero es un profesional, lo que es el trabajo, ¿sabes? No, ahora todo en inglés, y diságnos, como digo, diságnos, ¿sabes? Todo en inglés, ahora, ¿por qué? Me da raro esas cosas, fíjate tú. Te lo juro porque yo... Me pongo pensamiento, Marta, mira, pero es verdad, ¿no? Es verdad, vamos perdiendo el rollo del español, así que todo en inglés, todo en inglés. Pues nada, ¿qué hace uno? Venga, vamos a cerrar y pues venga, va a cerrar y... Uno que piensa, en su época iba a su casa, abría la armada y cogía los tenis más rotos que tenía, ¿eh? Los pantalones de pintar y la camiseta patocinada del Celgán, ¿sabes? Y tú ibas ahí a correr, que yo fui a caminar a las peras porque yo soy del Portezuelo, ¿sabes dónde está el Portezuelo? ¿Sabes? El Portezuelo es el único municipio de Tenerife que no existe el verano, ¿sabes? Allí van los caminantes blancos de verano, ¿eh? Pueden hablar de si quieren, tampoco... O sea, en verdad, me parece que les cuesta hoy, ¿eh? Que lo estoy viendo. Claro, ¿sabes? Que han pagado un paquete de garbazos, cabrón. ¿Usted querés que no me pasé yo antes por la seta o qué? Dos basuras, ¿no? Pues sí, ahí en Portezuelo, los caminantes blancos, ¿sabes? Que allí no tenemos a Iones, no, tenemos a Ioni en Niebla. Que trabaja ahí en la torre de control del aeropuerto. Y nos llama y nos dice, chicos, hoy pueden sacar la ropa a atender, hoy no pasa nada tarde. Hoy en pequeño se ven, ¿sabes? Puda mierda, ¿no? Sí, 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 sí. Y esa gente sale de casa Tomás, ¿eh? Con los trozos de carne por la boca, que yo los veo desde mi casa, ¿eh? Y digo yo, ¿qué haces, qué haces, qué haces, cabrón? ¿Eh? ¿Le tengo que invitar a café ahora o qué? ¿Sabes? La carne roja, que dicen las OMS y ya dicen las organizaciones puntuales de la salud de hace un año, que es cancerígena. Esa gente, ¿qué está pensando? Ellos no saben que están terminando con el sexo oral o qué, ¿sabes? La carne roja, bien. Proteína. En su justa medida, ¿vale? ¿Eh? No, y claro, pues fui a correr ahí al camino a las penas, uno llega ahí, tranquilo, ¿no? Empieza a mirar, empieza a decir, esto coño es, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El pasillo de catrón o qué? ¿Sabes? Cabrón, ¿es todo culpa del catrón? ¿Eh? O la pasarela civil, la gente conjuntada allí. Naranja, negro, naranja. ¿Qué haces, mierda? ¿Sabes? Y yo aquí con mi camiseta de Celgán. ¿Eh? Otros que van conjuntados ya con tensiómetros, pulsómetros, manómetros, rollos aquí, una linterna. ¿Y tú qué vas a pasar? ¿La ITV o qué, loco? ¿Sabes? Bueno, gracias. ¿Cómo les cuesta, loco? Ella puso dos paquetes de linteras, parece. No, y le da rabia esas cosas, esa gente ahí. Otros que van en pareja, en pareja. En pareja correr, pero vamos a ver si yo no puedo respirar ni follándolo. Me cago en Dios. ¿Sabes? Que, no, en serio, que ahora las mujeres dicen, no, están los inteligentes, porque ya nos dividen en dos. Están los empotradores y los inteligentes, ¿saben? Yo he dicho, yo tengo que ser empotrador. Y lo explico. ¿Lo explico? Por favor. ¿Por qué? Porque como acabas de decir, si ya me cuesta respirar follado, ¿cómo voy a decir una poesía de Adolfo Gustavo Becker, no? ¿Eh? O sea, no puedo. Yo tengo que ser empotrador. Entonces, claro, lo ves allí, ¿no? Corriendo en pareja intentando hablar. Yo, muchachos, ponte a respirar, ¿no? O sea, disfruta del momento tú solo, en tu soledad, ¿eh? No, con la viva ahí, no sé qué. Y llegan otros que se ponen. Llegan al paso peatón y se paran porque viene un coche. Y esos que los miran, se miran uno al otro. Vuelven a mirarse y hacen... Besos en la boca, loco. O sea, hay que estar sincronizados para esa mierda. Te lo juro, por Dios, yo llevo tres años con mi pareja y hago eso y le como el sobaco. ¿Cómo se puede estar tan sincronizado? Te lo juro, por Dios. Esa gente debe de morir también. La mierda. Como malo, malo viviendo a esa gente. No, claro, me fui de ahí mosqueado. Y a los pasos del deporte me da igual. Me muero. ¿Sabes? Porque encima soy hipertenso. Ya la mierda, me muero. Me da igual. ¿Eh? Que tengo más presión en las venas que un balón en mi casa. Me da igual, ¿sabes? Te lo juro. Pues llevo otra vez al trabajo y dicen, no, venga, joder. Tienes que hacer algo, chico. Tienes que hacer algo que... Venga, hombre, inténtalo. Mire, natación. Si vas a hacer natación, es un deporte completo. Bajas de peso rápido. Bajas de peso rápido. Cuatro meses metido ahí, cabrón. Vas a hacer eso rápido, utilizas todos los músculos y tal, Dios. Venga, vamos a hacer natación. Vamos a hacer natación. ¿Por qué? Fui a Decathlon. Y quiero decir aquí que el Decathlon es el culpable de todo. Te lo digo, sé. Jesús. Con gusto. Con gusto. Disfrútalo, eh. Aunque sí. Porque esas alergias también. Yo suelo provocar mucha alergia a las personas. ¿Sabes? ¿No? O también el Decathlon. Tú no piensas Decathlon. Ni de coña, vamos. Mira. Esa gente nos hace pensar que estamos por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Ustedes han visto a esa gente que va con dos tallas menos? ¿Lo han visto? ¿Eh? Y dice tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No hay nadie en su casa que pare y le diga, niño, ¿dónde, dónde? ¿Qué estás haciendo? Quieres tú un poco. Quieres tú un poco, ¿sabes? Todo apretado ahí, ¿sabes? Y dice tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque nos hacen pensar por encima de nuestras posibilidades. Yo fui el Decathlon, ¿eh? Y dije, bueno, vamos a la zona de natación, ¿no? Y entonces empiezas a mirar ahí y dices, más, mira. Ah. ¿Un bañador por 3 euros, loco? Y entonces empiezas a pensar. ¡Fuah! ¿Un bañador por 3 euros? ¿Me bañador por 3 euros? ¿Qué me cojo? ¿A la 48 o la 46? Porque si me cojo la 48 y yo empiezo a hacer ejercicio y cojo de peso, entonces, claro, ya no me va a servir el bañador. Pero bueno, y si cojo la 46 y yo estoy todo apretado al principio y tal, y no puedo respirar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A 3 euros? ¿A 48 o 46? ¿Para antes, sabes? Coge la 2. Y levantas la mirada y te ves las gafas. 3 euros. Y te ves la toalla. 3 euros. Y te ves las zapatillas. 3 euros. ¿Sabes? Sales allí equipado completo, que yo llegué a la de la cajera, le tiré los rollos y le dije, mira, aquí consigo yo las aquínimas manas olímpicas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Te lo juro. Y los haces siempre, por encima de estas posibilidades. Bueno, pues fui allí. Fui a la piscina de Vistabea y a mí, la gay, unas instalaciones, muchachos. Qué maravilla, ¿no? Sí, te lo juro, ¿eh? La gruda para meterme en todo el agua y todo aquello era fantástico. ¿Eh? Que me metieron ahí en el agua, ¿sabes? Y empecé así a explotar. Y yo llamé a mi madre. Y yo le dije, mamá, tú y papá tienen que ser ingenieros aeronáuticos. Porque para el cuerpo compro este. Fuflote, ¿sabes? Hay que tener estudios, ¿eh? Te lo juro. Mire. Empiezas allí y me toca el típico profesor que se cree el personal trainer de estos ahora de los gimnasios, como decía Pim. ¿Sabes? Y yo le digo, muchachos, ¿qué haces, loco? ¿Estás nervioso o qué? Mandó una tila, me junté, ¿sabes? No, pues. El primer ejercicio, el primer ejercicio, el primer ejercicio. El primer ejercicio es hacer los 25 metros por debajo del agua para aumentar tu capacidad pulmonar. ¿Tú estás loco? Si yo floto, yo no puedo dar un dinero, ¿no? Que no, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. Ah, mira, me metí en la cara. Pues yo puedo, yo puedo, yo puedo. Mira, me metí debajo del agua, muchacho, que parecía la sirenita. ¿Qué sirenita? Parecía Úrsula, ¿sabes? ¿Por qué? Que partí la piscina en dos con Moisés en las aguas, ¿sabes? Y dice, ¡pau, puap! ¿Eh? ¿Estás en mi madre? ¡Ay, ay, 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 ya le dio! ¿Ya está? ¿Ya está? Ya la perdí mucho, ¿verdad? Ya la perdí mucho. ¿No ves? Esa está es una cosa tan tera, ¿sabes? ¿No? Como ustedes. ¡Querosos, por eso! Mira, trasé aquella piscina, mira, a los 25 metros, toqué pares al tíxido. ¿Sabes? Me tiran las pelotas, las sardinas, todo, ¿sabes? Y acá yo digo, pa' la boca, pa' la boca, ¿sabes? Me metí en el agua otra vez, asfixiado ya que no podía ni respirar ya, ¿sabes? Y me dicen, ¡Venga, hacemos ejercicio, hacemos ejercicio, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Voy a seguir, ¿no ves? Mira, el segundo ejercicio tiene que estar 30 minutos, 30, 30 minutos sin parar. A ver, bama tu cuerpo, aguanta. y que ahí 3 minutos venga que sí que tú puedes que tú puedes yo puedo empiezas ahí empiezas a mirar 5 minutos ya empiezas a sofocarte más lo que pasa es que no te explican es que en ese momento que tú estás nadando tú tienes que sacar la boquita por un lado para respirar ¿sabes? y cuando tú estás sacando esa boquita tragas agua y esa agua tiene pis y pelo de niño y si está escupitajos y todo ¿sabes? y usted no, sí, sí piénselo cuando se vaya a meter en una piscina ¿eh? no hagan ejercicio para sacar la boquita por un lado como las viejitas con la cabecita por fuera y ya está ¿sabes? claro y eso empieza a bajar aquí pum, pum y tú estás poniéndole al cuerpo en un estado límite y eso es acción-reacción ¿sabes? y empieza eso para abajo pum, pum, pum pum y tú sigas ahí vamos que yo puedo que yo puedo que yo puedo que yo puedo 15 minutos todavía quedan 15 vengan a dar pum, pum eso llega aquí se emposa aquí debajo y haces la de uff puf ¿sabes? te tiras un pedito ¿sabes? pero ustedes dicen va, se lo coman de atrás una mierda 25 metros la piscina eso toqué, volví me lo comí completo arcadas y todo me dieron ahí dentro ¿eh? y yo dije que mal, que mal que mal lo estoy pasando que mal lo estoy pasando que mal, que mal nada yo termino ya termino, termino ni 30 minutos ni hostia me voy y tal y el otro venga, venga vamos a llenar las cañas vamos a llenar las cañas y yo que no muncha que no y eso que empieza ya a caminar así ¿sabes? porque sabes que mira lo gordo te vas al baño en la piscina ahí ¿no? y empiezas a tocar y no hay agua no hay agua ni se le ocurre no hay agua en la piscina no hay agua los sudores ya cayendo ¿sabes? ¿eh? eso sí te hace risa ¿no? o sea mi sufrimiento sí te hace risa pues sí salí ahí ya con el culo prieto que me tocaba ahí al ano con lo que debía ser el pene casi ¿sabes? ya a la mano poder ¿eh? y yo esto siempre lo cuento y lo juro por Dios con todo el sentimiento del mundo porque para mí esos fueron los 10 minutos más largos de mi vida te lo juro te lo juro yo cogía en el coche subía la autopista para arriba con los cuatro intermitentes puertos ¿lo es? las ventanillas abiertas y yo ¿eh? ¿qué pasé? ¿qué pasé? lo pasé fatal ¿eh? ya con y ustedes imagínense todo el completo ¿no? porque yo claro tú empiezas a apretar esto de aquí y todo esto va a la isca de los isca va el gemelo del gemelo va el tobillo del tobillo va el empeine y todo eso apretado al acelerador o sea ustedes imagínense yo iba vuelto a 125 para arriba todo loco ¿sabes? que no le puse las antinieblas en mi casa a la mierda ¿sabes? jugándome la vida ahí ¿eh? te lo juro llegué al puertesuelo ¿eh? di la vuelta no sé no sé cuánto mira parqué como decía Billy una ley de Murphy pues yo la rompí encuentro aparcamiento en la puerta de casa y ustedes dirán no la verdad con la apurada que estaba la verdad que te vino bien y tal un carajo ustedes piensen suavemente tener y cambiar del acelerador al freno con todo esto tensionado ¿sabes? que no te da no te da el pie ¿eh? pues mira lo logré lo logré aparcar te lo juro por Dios y ustedes se acuerdan de las papas de la cuando hay pop ya no hay esto ¿se acuerdan de eso? ¿no? las pringues se llamaban además le pusieron un nombre de lujo ¿sabes? cuando no hay pop hacen esto pringues ¿sabes? total yo no hice pop yo hice click y me cagué encima en el coche y dice tú ¿qué haces? saqué el Facebook y empecé a cagar en Marwan en Pablo Coelho y en toda su puta madre ¿vale? por muchísimas gracias muy buena noche a Antonio Cabrera seguimos aquí estamos otra vez el canal internacional de DPS Televisión y esto sigue ¿sabes? 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 ¿sabes?